En la comunidad de El Tiñé, del municipio de Misquehuela de Juárez, la diputada local por el Partido Encuentro Social, Yajaira Aceves Calva, cumplió su compromiso y regresó a realizar la entrega de estufas ecológicas para familias vulnerables que requieren estos beneficios, mismos que son aplicados con el apoyo del gobernador Omar Fayad y bajo el conducto del secretario de Desarrollo Social, Daniel Jiménez Rojo, se hacen posibles estas gestiones para las y los hidalguenses de la región. Aceves Calva destacó que hoy los apoyos, como lo son estas estufas ecológicas, llegan a las familias vulnerables que más lo necesitan, asegurando que su gestión es totalmente transparente y siempre llega hasta el último rincón de su distrito para escuchar a las y los hidalguenses. Dijo que así se demuestra una vez más que cumple con las solicitudes que vecinos de dicha comunidad le entregaron en mano. Asimismo, en la comunidad de El Teñé, del municipio de Miskiawala, la legisladora se reunió con integrantes de 27 familias que serán beneficiadas con cuartos dormitorios, baños biodigestores y pisos firmes, todo esto gracias a las audiencias ciudadanas en las que participó el año pasado, junto al secretario de Desarrollo Social, Daniel Jiménez Rojo y con incansable apoyo del gobernador Omar Fayad Meneses. Para Mezquital al Día, Oscar Reséndiz.